Aquí empezamos con el primer nivel del día, para terminar el mes. ¡Feliz Halloween! Vamos a dar los cracks... A 31 ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Está 47 minutos en el nivel! ¡Es que el nivel no es malo! Pero... ¡Híjelo! Están muy, muy incómodos algunos trucos. Pero por buena gente. Te doy su genial, pero no me dan ganas de dárselo, la verdad. Pero mi respeto es por pasarlo todo de una. Pero nada más. ¡Que de ahí! me costó mucho trabajo, mucho trabajo, si me estresó bastante, pero bueno ya salió ahora sí, a ver si juego otro nivel, gracias por ver el vídeo, cuídense mucho